Todavía recordamos cuando López Obrador tomó posesión como presidente y sostenía que respetaría los poderes de la Unión. No hace tanto tiempo, mexicanos, hace dos años y fracción, el presidente López Obrador sostenía que sería un respetuoso del poder legislativo y sobre todo del poder judicial. Siempre sostuvo que la autonomía era inquebrantable en el país y que él, como Ejecutivo, como presidente de la República de la Cuarta Transformación, sería un respetuoso de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero sobre todo de respetar esa división tan importante en quien hace leyes, en quien aplica la justicia y sobre todo el respeto del que hoy es presidente. Sin embargo, quiero aclarar algo que es importante. Hoy, frente al rechazo de los sectores en el país, resultado de una mala administración, de una pésima relación entre el que es el Ejecutivo Federal, el presidente de México, los poderes y los sectores representativos en el país. No sé de qué se sorprende López Obrador. De lo que sí estamos sorprendidos es que esa manera de conducirse siempre con la necedad, siempre con el autoritarismo y sobre todo con el espíritu de venganza, aunque él sostenga que no es bodega para guardar rencores, pero tal parece que todo lo que sostiene lo convierte al revés, al poco tiempo, y nos hemos dado cuenta los ciudadanos. Es increíble lo que está haciendo el presidente de México al fracturar los sectores de producción en el país, los representativos profesionales, la educación, el transporte y todo lo que represente, como él dice, que serán sancionados y serán señalados. Y hasta se atrevió a decir hace unos días que se les va a revocar las concesiones a los empresarios que realmente hacen y crean empleos y crean bienes en el país de producción económicos. Pero debemos entender, mexicanos, cuando el presidente López Obrador le expresa al pueblo y crea este rompimiento con el Poder Judicial al tratar de obligarlo que sea eliminado el juez que se basó en la Constitución y en los sistemas de administración y procuración de justicia al exigirle al presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Arturo Saldí Barlelo de la Rea, prácticamente enviándole una amenaza o un ordenamiento sin respetar la autonomía al decir que diera automáticamente o corriera o diera de baja al juez que otorgó los amparos contra la nueva reforma energética en el país. Yo no sé qué pretende López Obrador, pero creo que primero debiera de enterarse o tiene muy mal equipo de asesores jurídicos en el país o simple y llanamente está creyéndose aquello del dictador y el que ordena y el que tiene en su mano el poder, aún por encima de la ley, de la justicia, de la Constitución y de las cuestiones naturales que tal parece que no lo entiende el presidente de México. Esto se está desbordando, esto ya no está siendo aceptado por los sectores en el país. Desde aquí le mandamos un mensaje a López Obrador, un mensaje al presidente de México, a ese que abandera la supuesta cuarta transformación en el país. Presidente de México, no se puede conducir un país como México fracturando, dividiendo y sectorizando al pueblo de México, poniéndoles motes y, sobre todo, sosteniendo aquello de quien no piensa como yo o no me apoya, son traidores a México, son traidores a la patria y son traidores al mesiánico, usted que se siente el Dios Todopoderoso en el país. Y debiera de entender López Obrador que si sigue fracturando, si sigue seccionando y peleándose con quienes realmente producen en el país, esto está destinado a fracasar, pero debe de pensar que antes que él, su soberbia y todo lo que representa entre su enfermedad de ese narcisismo, autoritarismo que emplea, está el pueblo de México, los hombres y mujeres, los jóvenes y los niños que ya forman parte de una generación sin rumbo. Solamente concluyo López Obrador, presidente de México, México, así no puede caminar un país, aquí hay leyes, hay letra escrita y, sobre todo, México es un país de razonamientos, de inteligencia y de conductas morales importantes. No se puede actuar como un porro cadenero, como está haciendo López Obrador hoy en el país.